Vocabulario del texto Cenáculos Reunión de pocas personas, casi siempre artistas, los unen los mismos intereses. Contexto Circunstancias que rodean hecho o persona, es necesario conocerlas para comprender correctamente. Duelo Combate entre dos personas después de haberse desafiado. Estética Disciplina filosófica que estudia la belleza en el arte y en la naturaleza. Ideología Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus características y su origen. Intelectual Persona que se dedica a actividades en las que es importante el uso de la inteligencia. Romanticismo Movimiento cultural y artístico en Europa y América en el siglo XIX Imagínate la vida en el lugar en el siglo XIX. Movimiento cultural y artístico en Europa. Es posible que en la naturaleza en el siglo XIX. Compare en la naturaleza en la деámica.